Tengo orgullo Ser de Metalsan La que está en Apolaca Porque ahí ya es Nuevo León De las empresas más seguras Con todas sus medidas de prevención Poniendo el corazón Usa el para, llama y espera Que no se te haga fácil ante una normalidad Pues tu familia siempre te espera Que llegues bien a casa, sí señor Y con seguridad Cuando estemos operando Y en equipo trabajando No piensa con seguridad Recuerda y ten muy presente El 24-7, sí señor Te debes de cuidar Es por eso que recomiendo Estar aún más atento Cuando empieces a operar Ojosmente en la tarea Por muy fácil que sea La actividad Me despido con esta frase Que no se te haga fácil Aunque tengas que parar Mejor para, llama y espera Porque al final de cuentos Primero Es tu seguridad Cuando estemos operando Y en equipo trabajando Piensa con seguridad Recuerda y ten muy presente El 24-7, sí señor Te debes de cuidar Y en equipo trabajando 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 Y en equipo trabajando